Bueno mi gente, aquí les traigo un nuevo capítulo de Watchdog Y nada, en el capítulo anterior lo que hicimos fue asustar al gordito Para el que no sepa quien es el gordito que lo vea en el capítulo anterior Que lo voy a dejar en la descripción del video Este carro se ve lujoso Dice, Sunsec23, yo no quiero eso, yo quiero que me lleve para donde quiero ir Ese es el gordito que estamos asustando De ninguna manera tío, olvídalo, nunca sale ¿Estás seguro de tu respuesta? Espera, espera, la subasta, estará en la subasta de cuero ¿Qué tipo de subasta? Privada, o sea, no es una subasta normal, es solo por invitación Pues consígueme una ¿Quién te crees que soy? Vale, vale, seguiré en contacto, prepárate Seguir en contacto, prepárate, ¿pa' dónde me vas a llevar? Estoy dando vuelta por aquí porque no sé para dónde ir Y quiero saber para dónde voy a ir Ah, ya sé para dónde voy a ir Ponemos ta-ta-ta-ta-tan Es aquí, ese quita No voy a cortar el video, cuando ese quita así no... ¿A qué? Escucha ¿Puedes entrar ya al edificio de Irak? Sí, cuento con Bedbag, que espera mi llamada Vamos a hablar de la maqueta de acceso a Irak Es la llave a su habitación Es una etiqueta RFID Podemos clonarla, pero tienes que estar muy cerca Bedbag dice que Irak va a una subasta Allí lo haré La subasta, sí ¿Te acuerdas del maletín que tenía Irak? ¿Cómo olvidarlo? Le aplastó la cabeza a uno con él Sí, dijo que dentro tenía la lista de invitados Ya puedes darme las gracias porque he estado siguiendo ese maletín Ahora voy a ver Muy aguda con eso Si conseguimos ese maletín, ¿podrías buscar un nombre entre los invitados? Uno que pueda usar Justo lo que estaba pensando Te envío la ubicación del maletín Muy bien El Karen ha visto como Irak le rompió con un... ¿Cómo se llama? Con el coso ese Con el maletín en la cabeza Que lo busqué Creo que no es el video anterior Es como tres videos antes de este Lo pueden buscar Para que vean El capítulo fue bueno Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó el capítulo De bondad con cuidado Si de algo estoy seguro es que Daime en preparar Tiene otros planes Vale, ahora necesito ese maletín Necesito el maletín Necesito el maletín Papá, dale Aquí tiene que haber gente con chao Muy bien Como veía que aparece gente con chao El jefe quiere que te explique lo importante que es esto No llevas solo un maletín de nombres e invitaciones Llevas el futuro de nuestro negocio Verificaciones de antecedentes Indiscrecciones Todo lo que Queen necesita para fidelizar a sus invitados ¿Entiendes? Ahora lleva el puto maletín Como si fuera de oro macizo Lleva el puto maletín Como si fuera oro macizo O sea, tengo que seguir a este Ahora no sé si seguirlo Jaquiel Muy bien Jaquiel En estos parques así hay mucha gente para Jaquiel Mira, yo tengo otra para Jaquiel ¿Ves el maletín? Sí, se mueve Espera No me lo puedo creer ¿Qué? La gente de Queen lleva algún rollo de viejos gánsteres ¿Cambio de maletines? ¿En serio? ¿Eso funciona alguna vez? Nunca había visto uno ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Engañarán al CTOS? Cualquiera que vigile por un monitor vería todos los cambios Intentan confundir al software de detección Interesante La clave es brincar para aquí Es, 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 la clave es esconderte que te vieron ¿Qué, qué, qué? Brinca, 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 brinca No me asustes, chico Camina normal Aquí no ha pasado nada Muy bien Aquí no ha pasado nada Caminamos normal ¿Estás cambiando maletín otra vez? Muy bien Mira, ese salto un maletín Pero la idea es No verme sospechoso y seguir a ese Pero ¿Por dónde vamos a seguir a este? Por aquí arriba Muy bien Aquí va a ese que está en la escalera Mientras hacemos la misión Ganamos chavo Estaría bueno si te pudieras sentar Pero no te puedes sentar Hay un barco ahí El tipo está como que va a tirarlo al barco Efectivamente Lo tiró al barco Y ahora obligado que tengo que Seguir a ese barco ¿Ves? Seguir Muy bien Tienen el maletín en un barco por el río Tengo aquí una moto Voy a seguirlo A lo mejor puedo ver a dónde van Dame un foto Que unen aquí Una moto Yo diría que va a ser un viaje corto Un paquete para otra recogida Vale No Muy bien Espera Hay un puerto antiguo Lo compró la Kikun en 1967 Tiene que ser eso Dice que ha estado cerrado al público Desde los 80 Oh, me gusta este puente Me gusta este Me gusta este Salte, sáquese un demé Sáquese un demé Por ahí Iba por ahí ¿Y la motora dónde cayó? La motora, la motora 25 ¿Cayó para acá? Se echó, se echó Perdí, perdí eso Perdí eso Muchachos Si la motora no hace ¿Dónde cayó? A qué va este Chicos Qué problema También Qué iba Mira Y me puse a moniel No Eso me hicieron La perdí La perdí Repito Repito La perdí Era la motora Se desapareció Cayó en el agua Una de las dos Porque en verdad No la encontré También, también Pero ahora Lo perseguimos Como es La motora Ahora lo perseguimos Como es Discúlpenme En esa Proteza Yo digo que Este bote Tiene que hacer Una actualización Para arreglar El manejo De los vehículos Porque es que En verdad Es malísimo Mano El manejo De estos vehículos Es malísimo Tienen el maletín En un barco Por el río Tranquilo Que el tipo Sacó la pistola Ya A lo mejor Puedo ver A donde van Dame un segundo ¿Qué tenemos cerca? ¿Qué pasó? Me han visto Pero como Ni quien me han visto Ni quien me han visto Ni quien me han visto No sé ni como No sé ni como Me han visto A lo mejor El del barco Miró para el lado Ese Ese Es el que me ve Ese Que me ve Corre 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 Acelera 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 Tengo aquí Una moto Ahora dejamos Que el barco Se vaya al frente Ve Ese fue el que me vio Dale Pero vete Chacho Arranca Viste El barco Era el que me estaba viendo Tiene que ser eso Salte Que me voy Me gusta Me gusta Me gusta Verde Con calmira Que se dan cuenta Se dan cuenta Ellos O sea No podemos ir Ni muy suave Ni muy rápido Calmira No tengo prisa Frena Papa Frena Esto me gusta Esto lo hacen bien Me gusta esto Me gusta esto Me gusta Me gusta Ahorita me caí De chivo Papa Ahorita me caí De chivo Ahorita me caí De chivo Por aquí Por aquí Obligado Que se van a parquear En ese de estos ¿Verdad? Tenemos que seguir Siguiendolo Tenemos que seguir Siguiendolo Yo soy disparatero Ni yo me creo Los disparates Que digo Ni yo me los creo Miren un paseadito Por el parque Vamos 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 Pa'nde me vas a llevar Pa'nde me vas a llevar Socio Socio Pa'nde me vas a llevar Socio Avanza Tengo que darle más duro, tengo que darle más duro, porque este va a caer, ay ay ya se está haciendo verdad, que 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 que, que dice ahí, el truco es ahí adentro pero no choque, pero mire que sangranamente choca este, muy bien el truco es meterse por aquí, tranquilo, 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 que llego ya en heguigica, muy bien, la motora aquí, verdad, es si, y corremos por aquí, tenemos que hacerlo así, tenemos que hacerlo así porque, nos van a ver, yo no quiero que me vean, yo no quiero que me vean, oye las luces de estos, me gustan las luces también, era para ahí, tú tienes chavo, eres un perro, ¿quién tú eres? planificado medio no sé qué, antecedentes penales tiene este, ¿qué es esto? a ver, esto es para explotarlo, ¿sabes? me pregunta a mi hijo, ya sé que tengo que hacer, no te preocupes, por algo las cosas están aquí, ¿verdad? pues tenemos que escondernos y tenemos que darle a la grúa, y la grúa nos va a llevar para donde tenemos que ir, esto es simple, esto es como quitarle un dulce, nene, papá, vamos a vernos en la cámara, no, ¿qué tú haces? ¿qué tú haces? no, es para otro lado, mija, es para otro lado, deja la charla, deja la charla, mija, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? entrando a una área restringida, está bien, yo estoy, yo soy un duro, papá, esta área restringida hay que estar restringida, aquí nos filtramos en esta cámara, en este barco que bajó, que tú me dice, está bien, nada, ya habló que tú dices que yo lo voy a explotar, ah no, no lo voy a explotar, ¿te pasa? ¿te molesta algo, papá? tranquilo, no pasa nada, ahí yo tengo ganas de reventar los atos poquito a poco, mira, como a este, ¡toma! ¡Joder, si has encendido solo, me equivoco! Bajo, si se ha reventado, se ha reventado, nada, tenemos que ir a esta cámara ha sido así, de esta cámara tenemos que ir a la cámara de este, no, eso no, a esta cámara, muy bien, de esta cámara a esta cámara, y de aquí a aquí, ¿verdad? o yo tengo que venir aquí, si yo tengo que venir aquí, esto está feo, si yo soy el que tengo que venir aquí, esto está feo, nada, creo que, creo que vamos a la acción, papá, ok, muy bien, aquellos están envueltos allá, el que me puede ver a mí, está aquí, no, y, ¡toma! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡¿Qué ocurre?! ¡¿Qué ocurre?! ¡¿Qué ocurre?! ¡¿Qué ocurre?! ¡¿Por el poco te llevas un balazo y no lo sabes?! Ok, 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 y... ¡toma! ¡Ahora sí! Es que no, no ha pasado nada, nadie vio, nadie sabe nada, muy bien, y a este tenemos que... no lo puedo montar, no lo puedo montar, ok, ok, él no me vio, él no me vio, ¿verdad? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡¿Qué ha sido eso?! ¡No ha sido nada! Ahora sí, papá. Ay, antes, antes que llamar a los guardias o algo así... Los primeros 20 nos los vamos a llevar aquí adentro. ¡Escóndate! Este es loco, este es loco, este es loco, este es loco, este no sabe lo que hace. ¿Qué coño es eso? ¿Me gusta esta pistola o me gusta? En realidad esta pistola es la clave, esta es la clave del éxito. La clave del éxito es... que tengo que distraer a este o a este. A uno o a otro tengo que distraer. Tengo que coger esta cámara. Muy bien, distraigo a este. No, está bien, ese dio la vuelta. Si ese se dio la vuelta, tenemos que coger a este y meterle... Caliente. Muy bien. Tienen casco, tienen casco. Hay que estar pendiente. Este no tiene casco. Papá, te quedas quieto, te quedas quieto, te quedas quieto. Te quedas quieto. Por poco ya mató el mundo ese. Tenemos que bajarnos de aquí. Tenemos que bajarnos, tenemos que bajarnos, tenemos que entrar aquí. Muy bien. No, mentira, mentira, mentira. ¿Qué pasó? No venga que ustedes no me han visto, no venga que ustedes no me han visto. Ok. Ok, explotar. ¡Toma! Para que siga con el gustito. ¿La bomba la tiró o la tiró bien o la tiró mal? ¿La tiró bien o la tiró mal? ¿La tiró mal? La tiró mal, la tiró mal. Eh, pero ya saben que estoy aquí. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gustó. Explotea este con eso. Y a ti... Te voy a reventar. ¿De qué forma te voy a reventar? El socio, 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 socio. Socio. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Toma! Ahora coge el chavo con el pistola. Le damos al triángulo por todo esto. Triángulo, triángulo, triángulo. 25 municiones. Vaya, 21 municiones. Chavo, brincamos aquí que éste tiene dinero. Muy bien. Ah, es verde. Veo como un punto rojo. El punto rojo está lejos. Muy bien. Seguimos. ¡Continuamos! Esto me gusta. Esta acción, la acción del deporte. Me gusta. Muy bien. Tenemos que ir sigilosamente. Ok, aquí. Esto es sigiloso. Muy bien. Ahí adentro está el tipo S, ¿verdad? Tranquilo. El tipo S tenemos que brincar, brincar. Tenemos que brincar. Tenemos que brincar. Y tenemos que... ¡Ay! ¡Ay! Cabrón, me asustó. Me asustó, me asustó, me asustó. Corre, 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 corre. Muchachos, corre. Que esto es... Correr. ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero de dónde? ¡State quieto! ¡Mira qué pasó! ¡Me quemé! ¡Uff! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Me gusta! ¡Me gusta esto! ¡Me gusta esto! ¡Aquel yo no sé! ¡Yo pensé que no me había visto! ¡Ya rayo! ¿Y qué yo hago aquí? ¡No me diga que tengo que otra vez entrar! ¡Mira el barco ahí! ¡Ah, no! ¡Tengo que irme! ¡Pero te tengo que esconderme aquí! ¡Meterle caliente a este! ¡Que esté cómodo! ¡Esto es fácil! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Antes de que llames! ¡Eso es importante! ¡Eso es importante! ¡Antes de que llame! ¡Hay que reventarlo! ¡Amigo! ¡Esto es lo lindo de esto aquí! ¿Dónde yo consigo...? ¡Esto es lo que quiero yo! ¡Muy bien! ¡Aquel en la vida me va a ver! ¡En la vida me va a ver! ¡Toma! ¡Ah, va! ¡Tranquilo que tú no me has visto! ¡Tranquilo que tú no me has visto! ¡Y si me paro! ¡Toma! 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 ¡Pá, patate quieto! ¡Pá, patate! ¡Y a raíz! ¡Y yo como que activé a todo el mundo! ¡Yo como que activé a todo el mundo, socio! ¡Ok! ¡Caminamos un poquito más para el frente! ¡Que yo dudo que me vean por aquí! ¡Dudo, dudo, dudo, dudo! ¡Mos metemos aquí! ¡Muy bien! ¡Miramos el área! ¡Miramos el área! ¡A ver si veo a alguien! ¡Ya veo a alguien! ¡Ya veo a alguien! ¡Ese alguien! ¡Yo sé que no me ha visto! ¡Ese alguien! ¡Yo sé que no me ha visto! ¡Ese alguien! ¡Ese alguien! ¡Ese alguien! ¡Un calmita, un calmita, un calmita y... ¡Toma! ¡Te lo dije! ¡Ese es el truco! ¡Un calmita! Porque si nos desesperamos, lo que van a hacer es que nos van a dar de pasta y queso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡No me asustes, chicos! ¡Suena eso y me asusta! ¡Aquí nos metemos aquí! ¡Muy bien! ¡Cogemos eso! ¡Que hay algo en el piso! ¡No sé qué era! ¡Comprar químico! ¡O un químico ahí! ¡Muy bien! ¡Tenemos que mirar! ¡Yo en realidad no veo a nadie! ¡Corre para acá! ¡Nos metemos aquí! ¡Cogemos los chavos de esta gente! ¡Y el tipo que me vio ahorita está! ¿Dónde está ese tipo? ¡Nada! ¡Lo que tengo que cogerle esta cámara! ¡Ok! ¡Cojo esta cámara! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Hola! ¡Interferir comunicador! ¡Ven! ¡Pégate para acá! ¡Pégate para acá! ¡Yo quiero que tú te muevas y te pegues! ¡Papá! ¡Que lo que te bailes! ¡Bomba para fincar! ¡Digo! ¡Digo! ¡Bomba para fincar! ¡Digo! ¡Digo! ¡Mire! ¡Muy bien! ¡Tenía que hacerlo! ¡El único que me puede ver es ese! ¿Verdad? ¡Que fue el que me vio ahorita! ¡Esto es con calmita! ¡Aquí no hay prisa! ¡Verdad! ¡Pero! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esto es lo que tú haces! ¡Pero! ¡Ahora! ¡Tenemos que coger esto! ¡Muévete! 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 ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡El tipo está buscando a Nemo! ¡Toma! ¡Por estar buscando a Nemo se llevó eso! ¡Escóndete! ¡Uf! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va! ¡Okey! 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 ¡El truco de este es aquí! ¡El truco de este es aquí! ¡No! ¡Pero por acá! ¡Muy bien! ¡Este es el truco de este! ¡5, 4, 3, 2, 1 y... ¡Toma! Papá, tengo yo tarde voy a mirarme Esa gente no va a venir para acá ¿Verdad? Tengo esto sumamente fríamente calculado Papá, tengo esto sumamente fríamente calculado Escucheme Sumamente fríamente calculado Papá No se busque más ¡Okey! ¡Escarpa del puerto! ¡Muy bien! ¡Dame a coger esto! Envío la lista de invitados del maletín Sea lo que sea esa subasta El club no se arriesgará Muy bien Tenemos que escapar Y para escapar tiene que haber un barco Hay que buscar una identidad adecuada No un habitual Alguien de fuera del país Un tipo a quien no reconozcan Vale A ver... ¿Puedes hacerte pasar por el señor Pan? Me parece que no ¿Algún europeo? Nicolás Crispin 32 años Americano expatriado Lleva 12 años sin volver Este es el bueno Oh dios mio Ponen sus preferencias Este hombre es un enfermo Y está forrado Lo echarán de menos ¿Que si lo echarán de menos? Clara Si asumo su identidad No puedo tenerlo por ahí suelto O me pido ¡Claro! No puedo dejarlo con vida Ah... Supongo que no Mi hermana ha desaparecido Clara Voy a recuperarlo ¡Muy bien! Y por aquí en la entrada de los barcos Si esto es demasiado ¿Puedes dejarlo? Lo entenderé Mejor Me... Mejor Yo no podía escapar del puerto Nadie va a echar de menos a este cerdo Buena elección Créeme Créeme que no De acuerdo Lo veré allí De acuerdo Lo veré allí Que macho Misión cumplida Eh... Nada Esta... Lo que pasa es que no sé si se hará largo Déjame ver ese camino si es largo Eh... Bastante largo Eh... Ya llevamos 20 de gameplay ¿Verdad? Déjame mirar, déjame mirar Llevamos 20 de gameplay Nada Lo que vamos a hacer es que... Voy a tener que hackear primero el centro Ok, tenemos que buscar un tipo Matarlo para hacernos pasar por él en una subasta Y... Hacernos pasar por una subasta y chequear algo con Irak Eh... De nada Vamos a ver... Para el próximo capítulo ya tendremos eso Espero que les haya gustado este Si les gusta como siempre Dale like Comenten, suscríbanse Y nos vemos Hasta la... Próxima